Música Yo trabajo y tengo con que demostrarlo y trae el compañero, trabaja también no nos dejamos a ninguna tarea el problema es el siguiente quien no sabe que yo opero en política y que estoy al frente gremialmente de esto, lo saben ellos y ellos lo que quieren es tranquilidad es así que ellos mandan a su sicario a comprar a los compañeros han ido en distintos lugares incluso en primera y segunda línea de Garro, a comprar compañeros, a estos tan famosos referentes y punteros que ellos querían eliminar, lo están comprando y compran uno o dos y ellos mismos presionan a los compañeros que salgan a trabajar por 3.500 pesos eso me parece que es algo medio que está engorroso que va en contra de las palabras de la revalorización de cooperativas que prometió en campaña Garro eso es lo que yo digo ¿dónde está nuestra revalorización? no, esto es humillación para la salida había compañeros llorando que habían sido también despedidos casi por los mismos motivos es decir, que no estaban de acuerdo con lo que le pagaban y bueno, fueron despedidos también de palabra atendido por el mismo digamos así, compañero o de la gestión de esta deplorable de Garro entonces, evidentemente esto hablamos con él le dije que esto se transforma en un problema político persecución política y digo persecución sistemática porque a lo largo de cuatro meses vinieron despidiendo compañeros con la misma metodología como yo directamente estaba abocado a conseguir los números luego presentar el Ministerio de Trabajo para solicitar la personería gremial estaba preocupado por ese tema no pensaba en esto hasta no tener eso el debut mío fue con esto el sábado ese sábado famoso ya se la asamblea ahí nomás bueno deciden los compañeros pedir que Calil Ampo bajara pero no iban a parar totalmente de acuerdo repito nuevamente Calil Ampo tiene que dar cuenta ante el Consejo Deliberante primero antes de llegar a un acuerdo con nadie nos acompañe frente a la delegación de Olmo que es 44, 196, 197 a partir de las 7 y media de la mañana donde nos vamos a movilizar y permanecer en la misma al menos hasta tener una respuesta la reincorporación inmediata el aumento y el pase a monotributos de todo y que se esclarezca nuestra situación que es el mismo